...al liberar. Eso es lo que me pido ahorita. ¡Bravo! Bueno, bueno, estoy en esta ocasión, que no estén ustedes aquí, por la situación de que hay piedras, hay muchas cosas. Sí, pues por eso, pero vamos entendiéndonos. Por acá, muchachos, no se acerquen. Ya vimos que ya sacaron, y que es cierto lo que están haciendo. Yo les pido de favor, no por otra cosa, sino porque nosotros no tenemos el... Vamos a resguardarnos. Vamos a resguardarnos, además, y no queremos ni nada que aparezca. No estamos en eso. Entonces, lo mejor, vámonos y vamos a recibir clases como estamos recibiendo. Ya nosotros, los encargados, estamos hablando con las autoridades y ver si van a liberar, no van a liberar. Y ya a través de las redes sociales, como nos marcamos, así nos comunicamos. Pero mientras, las clases igual. Yo no sé, por ahí hay algunos que me preguntaban, nos vemos en el salón como hemos estado teniendo clases. ¿Sale? Pero no quiero que nadie de ustedes salga herido ni se esponga. No tenemos ninguna razón. Y ya nos los demostraron que ya detuvieron a algunas gentes. ¿Sale? Entonces, háganos ese favor. Déjenme ir a hablar con...